no contigo ando con poca persona tengo un círculo cerrado yo sé cuáles son reales a todito lo estudiado el que te dice que es puro y hasta te hace lo mandado el primero que desea vete como el bacalao señores bienvenidos nuevamente a tu canal favorito Sosobrita Music Radio en esta ocasión yo vengo a hablarte de Farruko y de KG69 los cuales acaban de tener pues un tronco en las redes sociales por el alfa o sea Farruko defendiendo al alfa y te KG69 le tiró a Farruko por defender al alfa señores le voy a explicar para que ustedes me entiendan porque la vaina estaba picante ustedes miran el tema que yo estaba presentando el arte que incluso está de fondo en esta noticia miren eso pero no es nada la muerte a todo el mundo un día le toca hay panitas que se han virado que yo hasta le prestaba ropa eso no se cura ellos nacen con su tema la amistad y los negocios si lo mezclan no venga con mi historia eso es lo nuevo de 09 el menor de herrera un proyecto mío que te pido que me apoyes de la mano de mi compañía dante el plan record dale para su canal de youtube que el tema ya tiene 48 horas que salió y ya va rumbo a 10.000 reproducciones cuento con tu apoyo que está viendo este vídeo te voy a dejar el link ahí en la descripción para que me apoyes señores vámonos con este caso que está pasando ustedes saben de que yo le traje en el vídeo anterior de que tecachi sin nadie el alfa estaban vacilando en la misma discoteca entonces qué pasa tecachi puso a sonar el tema de él y se vio que fue intencional que él grabó el alfa para viralizar el vídeo o sea si ustedes se ponen a pensar la cosa o sea tecachi se está viendo prácticamente sofocado con el alfa porque un artista que hace eso que hace eso por ejemplo ese fronteo que le hizo porque se siente sofocado con otro porque lo digo porque ustedes vieron el vídeo cuando tecachi está cantando está fronteando con toda su prenda y él señala para que en el vídeo enfoque en el alfa y a farruco mientras estaba cantando su canción se nota de que la presión la presión la presencia del alfa estaba haciendo presión y también viceversa porque también hay que dejar claro tecachi sin nadie es una presión entonces a este vídeo viralizarse donde se ve a tecachi sin nadie pues prácticamente señalando al alfa escuchando sus canciones pues vemos que farruco salió a la defensa farruco sacó cara por el alfa y se la dejó caer feo a tecachi sin nadie señores dice farruco yo no sé pero nosotros llegamos en bugatti y en make back 2021 él andaba con cinco patrulla y cuatro tajos de agentes y se ríe ustedes saben que tecachi sin nadie señores él anda con mucha seguridad full seguridad desconozco si anda con militares quién sabe ustedes saben que la gente que tienen su dinero pues hacen de todo en este mundo y aquí vemos como prácticamente farruco le dice mientras él no estaba fronteando nosotros y mira cómo llegó nosotros llegamos en bugatti en make back 2021 y tú llegaste con los policías y con y con un atajo llena de agentes como que dice tú eres tigre vemos que ese mensaje sea esa respuesta de farruco no le gustó y también para un compuso y también lo pusimos a a bailar singapur remis que incluso que incluso el primer vídeo que se viralizó hay que dejar claro fue tecachi sin nadie cantando el tema del alfa singapur remis que ata pues los mismos que son sobristas music real vamos a ver si lo encontramos brevemente porque aquí estamos aquí está aquí estamos en vivo señores vamos vamos a ver si vamos voy a ver si el cuento damos el encuentro está está por aquí como yo subo muchas publicaciones tiene que estar muy para muy para abajo señores muy para abajo déjame ver exactamente en cuál es que está porque yo estoy haciendo esto en vivo para que ustedes lo vean hace varios días de ese vídeo que ya pasamos el día vamos a seguir bajando vamos a seguir bajando para buscar al paso para que no se me pierda la noticia para enseñarles ese vídeo de tecachi fue cantando el tema de el alfa el jefe hace varios días de eso espérense la suerte que estoy aquí mismo mi instagram y como nuestro instagram es más actualizado pues ahí siempre tenemos tenemos todo tenemos todo ahí dame seguimos vamos a seguir buscando seguimos seguimos buscando seguimos buscando tiene que estar por acá no se me desesperen que lo estamos buscando en vivo el primer vídeo que se viralizó porque ahora yo estoy cayendo si no voy hablando detallando con ustedes de que por eso tecachi si me subió este vídeo porque el del alfa se viralizó primero cantando este caché cantando las canciones de el alfa el jefe déjame ver déjame ver lo seguimos buscando señores que está muy muy para abajo hace varios días de eso pero eso que lo vamos a encontrar tiene que estar aquí después de esto publicamos aquí mírenlo aquí mírenlo aquí mírenlo ahí el vídeo mírenlo ahí tecachi si te hay vacilándose saltero saltero también no hay señores verdad tecachi vacilándose vacilándose lo bacano lo voy lo voy parando por por la música que tiene de foto porque pero ya si tú quieres ver ese vídeo de tecachi sin hay pues bailando singapur del alfa pues tarde para para nuestro instagram entonces me imagino que me imagino que tecachi haber viralizado esto por eso entonces se viralizó este tema así de alfa y vemos que tecachi le respondió le respondió a mi mitad farro pedí y dice tecachi jajaja estás enojado mamame el bicho jajaja y si no entiende fuck my down no entendí lo último me lo pueden decir en la cara de los comentarios yo no entiendo mucho el inglés pero vemos que ahí le está diciendo que le mame el bicho que que farruzco está aquí ya dice número de cosas lo que vemos que el farruzco porque el farruzco no anden esa farruzco va a defender al alfa es ya ustedes saben no digo yo con 25 que le dio tiene que defenderlo son 25 millones de pesos que estamos hablando como de uno como de 1.400 millones de pesos o sea el que tiene esa cantidad de dinero que se publica dominicana es billonario para que tengan una idea dice farruzco lo siguiente cisnay no hago coro con enojado mamajuevo en dominicano estos tigres están burlados señores se lo dijo en dominicano para que ustedes vean señores cómo va la vaina así es del mundo señores del espectáculo entre estos artistas vemos al alfa brillando pues en los mercados internacionales tanto como en el boricua como en el anglosajón que es el del mercado que da la pampara y eso me pone contento a mí siempre lo voy a resaltar en mis vídeos me pone contento ver un dominicano que esté logrando ese tipo de éxito independientemente de esto nosotros matamos aquí adentro aquí pero ya afuera nosotros tenemos que ser unificado y eso que está pasando para el alto con el alfa es digno de todo celebrar o sea porque es un logro de una gente que viene desde cero sea grande saltita peleando con el no defendiendo el otro mantendolo fuego eso es cosa que de verdad es increíble pero nada tú eres el mejor jurado que tenemos acá yo quiero que tú me digas aquí en la caja de los comentarios lo siguiente que tú opinas sobre este choque que acaban de tener tecate y sinai y farruco por el alfa el jefe según tu punto de vista estás sofocado tecate con el alfa sí o no me lo dejas saber aquí en la caja de los comentarios y también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones no dejes de seguirme en instagram ni tampoco dejes de ir a ver los nuevos contenidos que siempre publicamos dale ahí en la caja de los comentarios ese primer mensaje que yo te dejo fijo en cada vídeo que yo te publico tú nada más tienes que darle clic a ese link que te manda directamente para nuestro instagram arroba sos ahorita mío sin real y sobre todo que nunca pero que nunca en esta vida se me olvide que dios te bendiga en grande y a ti que me sigues yo te invito que vayas ahora mismo al canal del trapero más pegado del momento dova montana y disfrute de este éxito titulado tigre apoya lo bueno apoya a dova montana aaaah